¡Larcaron! La tercera carrera, premio Muralla Chen, 2016. Trata de hacer la delantera al 1. Little Jordan, un cuerpo y cuarto. Lo sigue por fuera el 8. Brisa Sureña, a medio cuerpo por dentro corre el 2. Gibraltargar, a un cuerpo y cuarto por fuera corre el 4. Rústica, al pescueso por dentro viene corriendo el 3. Milenka, a la cabeza por fuera viene corriendo el 6. Right ahead, a dos cuerpos y cuarto corre el competidor número 7. Charlie, al pescueso en el medio del número 5. Palma del cielo, en los últimos 800 metros. El 1, Little Jordan, dos cuerpos y medio de ventaja. Lo sigue el número 8, Brisa Sureña. Al pescueso por fuera el 6. Right ahead, ingresaron en la recta final. 470 para el disco, siempre el 1. Little Jordan, dos cuerpos y medio. Lo sigue el 6. Right ahead, descuenta por dentro el 2. Gibraltargar, al pescueso por fuera corre el número 4. Rústica, dos cuerpos y cuarto el 8. Brisa Sureña, faltan 300 para el disco. Se trenzan en lucha. Por dentro el 1, abierto el 4. En el medio el 6. Por dentro deja de insistir el 2. En los últimos 50 metros vuelve por dentro el 6. Right ahead, el pescueso lo sigue por fuera el 4. Rústica, cabeza a cabeza. El número 6 y el 4 define la tercera. Y cruzaron el disco. Rústica, cabeza a cabeza. 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 Gracias.